Lo que vamos a experimentar nosotros es que los empresarios de la caña, los productores de caña de la zona de Guanacaste, especialmente donde se produce una caña de muy alta calidad, van a empezar a meterle mayor valor a la producción de la caña de azúcar y se van a empezar a destilar esa caña de azúcar y el producto que ellos obtienen de la caña de azúcar, se van a meter a destilarlos para producir rones, como sucede en los diferentes países caribeños que tienen unos rones extraordinarios y que colocan el mercado mundial con precios, con muy buenos precios. Bueno, en Costa Rica podrían producirse rones de muy alta calidad de parte de estos empresarios, estas personas que le quieran meter mayor valor a su producción de caña de azúcar. Pero vean ustedes, en el momento que hagan eso, va a haber menos azúcar disponible para el mercado nacional y entonces eso hace que finalmente la Liga Agrícola Industrial de la Caña tenga que bajar la presión sobre los agentes políticos para que se permita algo que algunos hemos venido promoviendo desde hace rato, que es la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias de entrada para que podamos importar azúcar barato para la industria alimentaria y azúcar barato para el consumo doméstico, de tal manera que podamos beneficiar a esta industria, la industria alimenticia, para que ella compita con productores de otros países en este entorno de globalización en el que estamos y de libre comercio, pero por otro lado también para que la plata alcance más a los consumidores. Todos ganamos, los productores de caña van a poder darle, sacarle mayor valor a su caña, se va a abrir el mercado para la importación de azúcar y todo eso genera que haya más plata en la economía y genera también que se generen más puestos de trabajo y el Estado se sale y cobra el impuesto sobre la renta a las actividades económicas por las utilidades que tengan. Vean ustedes qué sencillo y qué fácil. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer. Vote por Otto Diputado. Primera fila, tercera casilla. Otto, el defensor del pueblo. Unión Liberal.